Música Para nosotros como institución, como universidad, en este marco de profundizar las relaciones con las instituciones de la ciudad de Mar del Plata, bueno, es fundamental tener este diálogo con representantes de la Iglesia Católica en este caso, y buscar y trabajar porque estamos convencidos de que hay muchos denominadores comunes, que es lo que hay que profundizar. Me parece que tenemos que tratar de generar un tiempo de encuentro, un tiempo de diálogo. Yo creo que hay muchas cosas en que los argentinos estamos de acuerdo independientemente de las diferencias que tengamos, de las instituciones que cada uno represente. Así que en ese sentido nos parece muy valioso este acuerdo marco que vamos a suscribir hoy, porque abre las puertas realmente para, bueno, ver áreas de trabajo en común, concretas, no solo de grandes palabras e intenciones, sino después bajarlo a hechos concretos de la realidad, donde podamos compartir tareas entre ambas instituciones. Así que estamos muy contentos. Agradecemos la recepción aquí, en esta casa, para suscribir el convenio, y creo que, bueno, se abre un espacio de diálogo y trabajo en común. Creo que es algo altamente positivo, porque respetando la especificidad propia de la universidad y respetando la especificidad propia de la Iglesia Católica aquí en Mar del Plata, nos permite, en varias temáticas, en este marco acuerdo amplio, poder llevar adelante cosas que sean y que tengan que ver, fundamentalmente, con el bien común de nuestra ciudad y de la zona, digamos, ¿no? Y en un tiempo propio donde uno tiene que aprender a crecer en pluralidad, en distintas perspectivas, en dialogar sin pelearnos, en confrontar, sin generar situaciones de grieta, esto permite justamente ser una herramienta, podríamos decir, que a futuro permitirá llevar adelante proyectos específicos según las distintas áreas. ¡Gracias!